Testado y aprobado con Osiris, compañeros Así que cogemos el centorno No, el centorno no es el Osiris El Osiris es el Osiris y el T20 es el Zoco No, 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 a mí no me vendáis T20 de eso, yo quiero mi centorno O sea, sabéis que pone arriba solamente Osiris y os pilláis un centorno los dos, que grandes que sois, voy a aplaudir Es que, ¿cómo nos quiere hacer el lío? Bueno, Rubení, yo quiero un entity Rubení ha sido más listo que tú Es que todo el mundo sabe que el entity es de la mecánica de Osiris Exacto, exacto, es como un Osiris light Ea, exacto Madre mía, los plátanos están de oferta Sí, pues cómplame medio Ha llegado Zoco el frutero, eh Que tiene los plátanos en oferta El Zocotero No, amigas Hasta luego Vale, la has explotado muy pronto, ¿verdad? Demasiado, creo yo Demasiado pronto Bueno, ahora creo que sí, eh Creo que te has explotado encima Vale Básicamente A ver, a ver Vale, esto por aquí A ver quién va a ser El que llegue Y le saca A la mierda, Zoco Y eso era un C4, eh Claro Hombre, le ha puesto la gira Para que justo cuando pase Mira Este hombre quiere pillar, eh Atento al C4 Atento al C4 Venga, Rubenillo Qué grande que lo he visto pegado Vale Esto Vale, vale ¡Coño! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Ah! Una hostia Es lo que hay ¡Lol! ¡Lol! Venga Me acabo de hacer una inyección matutina Míralo, míralo A la primera con el centono Si es que soy un pro Si es que lo mío Míralo, 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 míralo ¿Te lo has pasado? No, pero casi Te lo llegas a pasar y te denuncio a la policía No, no, no ¡Ah! Vale Yo es que entro demasiado rápido, tío A mí es que no me llega En el segundo, Wallray Del primero al segundo, no llego ¿No te llega, Rubenillo? Exactamente Yo es que voy demasiado rapidísimo Eh, Flo, por favor Vale, ahora ¿Ves? Si entro despacio Si quiero pillo No, pero si yo ¡Vamos! El puesto de fruta Qué rico que está Este es mi problema Del primero al segundo, tío Que no lo engancho O sea Bueno, es tu problema principal A lo mejor del segundo al tercero También tienes otro problema Pero no lo sabes Bueno Eso es verdad, eh Ahí te la ha dado No Vale, sube Hola, señor Es que nada, tío Es que no lo entiendo Yo sí que he llegado al segundo Pero me la he pegado luego Yo el segundo no llego O sea, me fío Llego pero me la hago, tío Vaya Sí, sí, sí Exacto Ya sabemos Vale, vale Sube, desgraciado Me he comido Un container ¿Vale? Esta puede ser la Vale, sí, sí, sí No, no, no Vale 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 Sigue así Sigue así Vale, vale, vale Sigue así ¡Sigue el último! ¡No! ¡Vamos! ¡No, se me ha cruzado el coche! Vale Me cago en todo ¡No, y reviento! ¡Vamos! ¡Me encanta esto! En verdad es mentira ¿Has pillado el punto? Lo he pillado Vale La carrera es vueltas, eh Mmm... ¡Vale! Tres vueltas O sea, cosas así ¡Lul! Te ha fumado, tío No, que son los dos, hombre Bueno, para el siguiente que pase Está muerto ¿Por qué? Por doble partido ¡Noooo! Me lo he pegado, tío Cuando me había pasado Los dos primeros wallriders ¡No! ¡No, no, no! En verdad hay que ir muy... En verdad es uno ya muy largo O sea, el siguiente es uno largo Sí, pero el siguiente Es el que después hay que encarar con otro Me lo he pegado cuando he salido Es decir, lo he salido mal Vale, vale ¡Vale, no! ¡Jope, macho! Me voy a tirar aquí la vida, eh Ya somos dos Vale, Zorro Recibido ¿Cambiamos de coche? No ¿Cómo quiere el Osiris? Madre mía Vale, cambiamos ¿Cómo quiere utilizar? A Pepe Millonario ¿Qué? ¿Te das cuenta de su rol fatal? A ver si este coche va bien Va bien Muy bien Sí, sí Pero no va bien, ¿sabes? En vertical ¡Ah, que te iba a decir! Gracias, gracias, Rubenillo Es que tenía que pasar yo mierda Gracias, gracias Qué buena, qué buena El calma instantáneo Qué buena, Rubenillo Sale y se come el container Muy bien Sí, básicamente ¡No! Pero, tío, qué cagada es esa A ver Vamos Vale, sube, sube Para arriba, para abajo Sube, para el lado Sube, derecha ¡Ah! ¡Hostia, se me ha cruzado! ¡No! ¡Otra vez igual! ¡Qué asco, tío! Si es que Pepe Millonario Se va a volver pobre Se va a volver pobre Me sobran los millones ¿Qué te ha decidido, Rubenillo? ¿Qué? Gracias Dice, dice, ¿qué? ¡Pum! Se va a pegar la suelta Sí, sí Rubenillo es que va muy burlado Se lo ha pasado Bueno, aquí estoy ¡Mierda, tío! Pero, pero, me estoy poniendo Muy nervous ¡Muy nervous! ¡Vale, vale! ¡Oh, buenísima! ¡Oh, que me salgo del juego! ¿Di que sí? Vale, vale ¿Ya? Esto no es normal, tío ¿Vamos? Esto no me gusta ¿En serio? ¡Noooo! O sea, me lo he pasado entero A ver, a ver, a ver A ver, no ¿Sabéis el wallride este pequeñito Que hay ya para coger el punto? No Ese wallride no me lo ha pegado yo Vale, me lo he pasado Y me he chocado con la plataforma Donde está el punto ¿En serio? Sí No me lo puedo creer Por no subir demasiado hacia arriba No, es que no se puede subir demasiado hacia abajo Que bien, que bien, que bien Me estoy empezando a enfadar Por favor, ¿pero por qué se enfadar? ¿Yo aquí una hora? ¿No se enfadar? No, Zoco está igual que tú Tranquilo Pero es que Zoco tiene un coche que no ¡Oh! ¡No, mira! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Vamos, Zoco! Ahí estamos los dos ¡No, no, no, no! ¡Se me sale al final! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Sala al puto final! ¡Madre mía! ¡Flu cantarín! Sí, yo siempre canto en las canciones ¿Oye? ¿Me llaman cantación? Ah, bueno Cantan flow Vamos a subir ¡No, me cago en todo, tío! O flowción O loción de flow ¡Madre! ¿Cómo te gusta la loción de flow? ¡No! ¡Me ha rebotado en el mini wallry pequeñito, tío! ¡He llegado de wallry a Chubotaplash! Y me ha rebotado, tío Mira, le acabo de poner un glitch a mi mando Que vais a flipar Me lo voy a pasar a la primera Ya te he visto, ¿eh? La warra esa No, no, no Que eso es que me creo No se me ha salido Ah, bueno Claro Es un glitch warra Es un warrich Ea Exactamente Ea, sports ¡No, tío! Pero, tío, qué bromas está, tío ¿Quién ha quitado esta carreta? ¡Algún puto perturbado, tío! Eh, la hice yo ¿Perturbado? Eres un perturbado de mierda Yo no sé por qué Hay muchas veces que ni llego, tío Es que no lo entiendo Con razón se lo ha pasado Porque le ha hecho Elizabeth Los tips and tricks Exactamente Los tips and tricks Ojo, ojo Que os he dicho que le haya puesto el glitch a mi mando Porque no tiene skills ¡No me lo puedo creer, tío! Es increíble Vale Mierda, mierda Hostia, que me he ido por arriba Ostras, tío Esto, a ver Es que llevo un día O sea, llevo un día Si vosotros supierais que me he tirado Tres horas para grabar una pantalla de geometría Pues ahora, y ahora esto, ¿sabes? ¡Apartaros! Mierda Vamos Venga ¡A la mierda todo! ¡No me lo pego otra vez! A ver, a ver, a ver Zoco Dime Cómeme un flow Alguien se lo ha pasado ya El Zoco No, el flow Uh, cuando hice eso flow Es que se lo ha pasado Sí, claro Aquí estoy al principio No me lo puedo creer Hola, Zoco ¿Qué pasa? Gracias, eh Muchas gracias, compañero No, no, no Me cago en la puta de oros Y no puedo ser de platas No, la de oros Aunque vale más Me cago en A ver, espera, a ver ¿Qué te entiendo? ¿Vamos a subir? ¡No! Me cago en la puta de cobre Ven, ¿cómo has llegado tú al World Raid ese que te manda? Pues, ¿eh? ¿Eh? ¿Al cual que te manda? ¿Que te manda a dónde? Eh, si acaba el World Raid este, el segundo, te manda a otro Sí, pues llegando como si ese no es problema Si yo he programado todo el primero, en ese llego todo así Pues a mí me manda por debajo, tío ¿Eh? A ver, a ver, a ver A ver, escúchame Si sabes que abajo tienes una barrita de estas que te direcciona Claro, tienes que rebotar ¡Vamos! ¡Me lo he pasado! Joder Es que es que son por pobre Ni he echado puesta Vale, pues solamente quedo yo por pasamelo, ¿no? Me estáis diciendo Genial Genial, genial Hostia, ¿ahora me ha pasado eso? Que no he llegado Oye, qué bien Salgo del coche y clavo el pico en el césped Se me está yendo la cabeza Pues, tío, ahora me ha pasado lo mismo que a ti Que se me ha quedado en el último A mí se me ha quedado hincado Ah, y ahora a mí se me ha cruzado A mí también Ya te he visto Te estaba viendo justo Qué bien, oye Qué divertido Se te ha cruzado aquí también ¿El qué? Se te ha cruzado también ahí en ese punto Eh, ¿cuál? ¿En el segundo dices? Sí No, a mí se me ha cruzado todo el rato en el primero ¡Hop! Ya, Rubén, tus minas son de juguete, tío Sí, eso estaba pensando, digo O sea, ¿cómo es tan hijo de puta de haber esquivado a las dos? Que eran inequivables Es que, tío, es que Es que no hay con... Es decir Estos putos wallrides No hay que ir los controles Es decir, vas por el medio O sea, se me va saliendo el coche por todos lados No lo puedo controlar Sí, sí, eso es muy de flow No, no, no Que de flow Que se sale por todos los sitios el coche He vuelto a llegar al final Y me he vuelto a rebotar en la plataforma ¡Otra vez! ¡A tomar por culo! Me estoy empezando a mosquear Mira, yo me lo voy a pasar a la primera Increíble O sea, dos veces que reboto en la puta plataforma, tío Ojo, que llega Zoco No entiendo cómo no te han explotado las minas Ya Bueno, no te han explotado, no Cómo no te han matado Porque yo sé lo que ha hecho Se ha mojado y ya no revientan Me he bajado y le he echado un chorrillo ¡Las ha meao! ¡Qué cerdo! ¡Vamos! ¡Qué bien esto! ¡Qué bien esta de flow, yo! Lo paso entero y no pillo la de... La mía es la que te dobla Me vuelvo a quedar corto No entiendo O sea, desde que me lo ha dicho Zoco Ahora me quedo corto en el último Vale, vale Yo voy a tope, ¿eh? Yo voy a tope ¡A mierda! Se ha llegado solamente una vez Y me he comido el wallride, tío ¡Qué asco! Si es que tenías que haber cogido ese entorno No, no, si es que el wallride te me ha rebotado el coche ¿Ha venido a suicidarlo? Sí, un poco Zoco también ¡Uy! Flow se ha comido una palmera Una palmera de chocolate Una palmera cocotera A ver... ¿Las palmeras son cocoteras o datileras? Eh... Creo que son plataneras Sí, yo por el estilo también No, pero cocoteras también hay, ¿no? Sí, básicamente ¡Vamos! ¡Vamos! Las de aquí de los santos son... Estas cagan dinero Exactamente Se va por ahí y de repente deshoja un billete de mil pavos, ¿sabes? Exactamente Veo que lo has pillado ¡Hostia! Mierda Directamente me he hecho un largo aquí ¿Me he hecho un largo? ¿Hay piscina? Sí, sí, sí Ya he visto ¡Qué bien! ¡Qué asco! A ver, es que... ¡Vamos! Cuidado que hay un grillo ahí, ¿eh? Hay un grillo ahí Hay que tener cuidado Ya que aprovecho que está con ventaja Tengo que ir Porque estoy esperando algo ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos, Rubenillo! ¡Se va a abrirle a los de la Biblia! Aprovechamos para trolear un poquito No, quiero pasarme lo que coño ¡No me lo paso! ¡Dios mío! ¡Qué asco! A ver, compañero Tienes que concentrarte ¡Pero que concentrarte! ¡Y qué polla! Si es que el coche se ha patrón Es imposible controlarlo, tío Es imposible ¡Su puta madre! ¿Qué pasa? ¿Que nunca me va a llegar o qué? ¿Qué pasa a este hombre? Seguro que era los de testigos de Jehová que te he dicho Nunca llega a lo que estoy pidiendo, tío O sea, increíble Vamos allá ¿Qué traigo? La vez que vaya a tu casa Nada más que decídmelo, tío ¿Quieres que te traiga un buen... ¿Salami? No, no, no Un buen regalo ¿Un mono no es mío? ¿Un salami? ¡Madre mía! ¡Qué menú! Eso, eso Que te lo comes Yo voy a estar a decir ¡Qué puto vasco, tío! ¡Qué puto vasco! ¡Ay! Estoy hasta los huevos ya de esto, en serio Tú es Wallray No, es que es chungo, es chungo No es que sea chungo, tío Es que no se puede Esa es bien En los series este En los wallrides Se va Es imposible controlarlo Se va para arriba, para abajo Para arriba, para abajo Tienes que estar Tando el toque para todos los lados, tío Es increíble Hazlo más lento Si lo hago más lento no llega Si es que es la mierda Tienes que ir a fondo Y tienes que tener suerte Punto Lo que es el primero O sea, ese Antes de lo normal Pues si no llegas Está claro el segundo Pero ya en el segundo Una vez que llegues Intenta hacértelo más lento Si no es que Si voy lento se cae Todavía no llega Mira, ya está Yo he podido más o menos controlar Verás Ahora estoy bien Hacer correcciones Todo el rato Todo el rato Vale, me dirige Que arriba Vale, ya le pillo el punto No veas lo que me ha costado, tío Es increíble Por charlas 12 putos minutos No, no La gente lo ha visto Todo el rato Que se iba para todos los lados Que se me va Es que me lo he pasado A ver, a ver, a ver Pero, escucha ¿Se han flotado las dos miras? ¿Pero entonces? Si, si, si Las dos Digo, para que se las comidas Pero entonces nada Nada, nada, tranquilo ¿Cómo es posible que no te hayan matado? Las has reventado tú previamente, ¿verdad? No, he pasado por al lado una Y no me ha explotado No entiendo por qué Y la otra He rebotado con algo Y he pasado por encima Como volando Sí, sí, he flipado Como volando, dice ¿En serio? O sea, lo puede ser Pero si estaba en un callejóncito de niña Sí, sí, pues en ese callejón No sé cómo es de botado Y he pasado por encima Como volando Es que lo llaman Transporter Zoco Sí O sea, pero que estaba Que si ven donde estaba Mina O sea, que era inesquivable Sí, sí, casi inesquivable Que estaba en el callejóncito De los Santos Custom Exacto Pero en el de arriba Arriba de los Santos Custom Sí, sí, sí En el otro que casi O sea, no sé cómo coger la jiba O sea, pues justo ahí había uno Justo ahí había uno Exacto Vale, vale Este intento puede ser bueno O malo O malo Este va a ser bueno Este va a ser bueno O sea, que no Sí No, remotes Vale, joder Por fin, tú ¿Ya te lo has pasado? Joder Joder, chaval 10 minutos llevo yo En esta segunda vuelta Yo llevo 5 Es que la primera me la he pasado en 2 Pero es que te llevo 10 Me cago en chaval La puta vuelta esta A ver, ¿puedo poner minas? Pero, pero, pero ¿Cómo me has pasado? ¿Qué pasa, señor Zoco? ¿Pero ya vas la meta O todavía no se ha acabado? Eh, sí La veo La tengo aquí Eh Joder Pues en ese En ese ¿Dónde la has puesto? Ahí es donde se la he puesto yo ¿En serio? ¿Y la has esquivado? O sea, no lo entiendo ¿En serio? ¿Cómo la has esquivado? No tengo ni puta idea O sea, a mí no comprende Cómo ha esquivado eso Voy a lanzar por si acá Subiera otra Vale, no había otra Vale, pues un buen Ya me está pasando eso, Rube Eh, que se la ha pasado En la primera vuelta me he pasado, sí No, no Pero que te la ha vuelto pasado Porque estás aquí Una polla como una valla Yo esto no me lo he pasado dos veces, eh Lo es 3 24 segundos Jajaja A ver, a ver, a ver Me lo he pasado a la primera, tío Digo, ¿qué cojones? No me encuentras nada Me lo había pasado a la primera y estaba todo callao O sea Mamón, chaval Menos mal de que he puesto la mina, chaval Si no la llegas a poner Si no llegas a poner esa mina No, no, no me hubiera enterado No, no me hubiera enterado O sea Para nada me hubiera enterado O sea ¿Qué cojones? Me he pasado la segunda vez al primer intento O sea, no lo entiendo He llegado Pim pam, pim pam, pim pam Venga, hasta luego Pero en cuanto has hecho la vuelta Igual record Igual record Tengo que hacer o algo así Ha hecho en un minuto 40 segundos O sea, flipa He hecho la primera en 10 minutos Y ahora en uno Ojo, ojo Que puedo quedar bien Escúchame Y uno en 40 segundos A la NF No te lo has pasado Uno en 40 segundos Porque 20 segundos han sido la explosión del Ruben y yo Si no Uno en 20 20 segundos No, 20 no 30 segundos de la explosión Dios Un minuto Es que he muerto con delay Flipa el lío, chaval Casi O sea, si delay yo voy a liar así Es que yo estaba todo callao en plan Venga, venga, venga Y me digo, pum Y digo, no Y dice, ¿qué haces? Y digo, es la primera vuelta Yo llego a poner esa mina Y te digo que me la haces Porque quería preparar más camino O sea, flipa Madre mía Mira, ahí está World Record World Record World Record World Record